Ahora Con las ideas claras Muchos ya no están Dieron su vida por un ideal Una bandera partida en dos La que antes les unió Y ahora Lleve en bombas del cielo Coge mi mano y ahora Gritando está el silencio No me sueltes de ahora Me bajo del suelo Sin lágrimas Y esa lucha que fue De hermana contra hermano El que tira una piedra A su propio tejado Luego irá y rencor Y la mano levantada al sol Tantos años de represión Soportando el dolor Y ahora Lleve en bombas del cielo Coge mi mano y ahora Gritando está el silencio No me sueltes de ahora Debajo del suelo Sin lágrimas lloraré Y ahora Lleve en bombas del cielo Y ahora Gritando está el silencio Y ahora Debajo del suelo Y luego Todo estará desierto Las almas Se mezclan con el viento No quiero Vivir en un infierno No 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 Muchas gracias, de verdad.